Y una nota realmente muy muy triste tuvo lugar justamente este fin de semana a los 80 años nos dejó Violeta Rivas, poco y nada se sabía acerca de su estado de salud, de su enfermedad y la verdad que nos llamó poderosamente la atención y aquí queremos compartir con ustedes parte del recuerdo, parte de su carrera. Una grande del tango y del repertorio melódico de nuestro país. Violeta Rivas nos dejó a los 80 años, compartimos parte de su trabajo. Bueno, ahí es parte de su trayectoria junto a Néstor Fabián, obviamente la vinculás automáticamente en lo profesional y en lo personal, ¿no? Su pareja de toda la vida, realmente un matrimonio muy querido dentro del ambiente de la música de aquellos que son eternos y que no abundan, ¿no? Con tanta trayectoria y tanto recorrido en la colonia artística. Fíjate, esto fue en Café Fashion, ¿no? Sí, con el chico de la casa. Exactamente, no hace tanto en Café Fashion, aquí en la pantalla de Canal 9, donde ahí está Denise, bueno, mirá, realmente el lindo recuerdo de Violeta Rivas, una voz espectacular, una voz espectacular que además supo pasar por todos los géneros, ¿no? Sí. Cantar cualquier ritmo y realmente hacerlo con una solvencia impresionante. Y además una persona muy querida, sobre todo para aquellos que por ahí disfrutaban de su música y tienen de 50 años para arriba. Con el club del clan. Exactamente, ¿no? Que era, bueno, estaban junto a Palito Ortega, por ejemplo, allí y otros grandes cantantes de aquella época de los 60. De ahí salió Violeta Rivas, pero nunca dejó de trabajar. Muy pocos sabían que estaba enferma, que tenía un principio de Alzheimer. Se corrió entonces después la noticia en la tarde del sábado, sorprendió y por supuesto llenó de mucha tristeza.